Esperamos el último llamado del programa por un auto cero kilómetro, comunicate ahora mismo al 4-3 Vamos a recibir el último llamado por un auto cero kilómetro, ¿quién tenemos en línea? Hola Sí, ¿qué tal? Armando Bolonquín, del barrio Malvinas Armando Bolonquín, del barrio Malvinas, de la ciudad de Pergamino, está preparado entonces para responder las preguntas de política por un auto cero kilómetro ¿Estás listo Armando? Estoy listo Muy bien, pregunta número 1, ¿por qué a Luis de Día le dicen pollo al espiedo? Porque está quemado hasta el culo y sigue dando vuelta Correcto ¿Por qué a Amado Vudú le dicen cuarto polvo? Porque todos hablan de él pero nadie lo echa Correcto ¿Por qué a Aníbal Fernández le dicen amanecer? Porque se la pasa aclarando Correcto ¿Por qué a Margarita Stolbizer le dicen cuchillo de fonda? Porque no corta ni pincha Correcto Porque si gana Macri el Balotage, la Argentina será declarada país del consumismo Porque consumimos pantalón, consumimos remera, consumimos calzoncillo, consumimos... Correcto ¿Por qué a Daniel Scioli le dicen bujía de madera? Porque no tiene chispa para nada Correcto ¿En qué partido político milita Francisco de Larváez? El pro, el quiñerismo, el ziolismo, el peronismo Correcto ¿Por qué a Anita Carrió le dicen dragón? Porque cada vez que abre la boca es para quemar a alguien Correcto ¿Por qué a Aníbal Fernández le dicen actor porno? Porque la está pasando bien pero va a cavar afuera Correcto ¿Por qué al periodista Eduardo Feynman le dicen chicle? Porque no lo traga nadie Correcto ¿Por qué a De La Rúa le dicen diario mojado? Porque no se le entiende nada Muy bien Vamos a una tanda cortita y ya volvemos Quédese ahí Armando Ha contestado todo bien Quedan algunas preguntitas ¿Qué se puede llevar? El auto cero kilómetro Música Muy bien ¿Sigue en línea Armando? Sí, acá estoy Bien, va a contestar las últimas preguntas El auto cero kilómetro Usted se lo puede ganar en algunos segundos nada más Le decimos a la audiencia Que se queden enganchados a la radio Porque ya se está viniendo la noche Ya está cayendo el sol en la ciudad Y se va a venir el momento de la poesía En nuestra radio Por eso, inmediatamente después de nuestro programa Va a venir el gran locutor Omar Que ahí ya se está preparando En el otro estudio de la radio Omar está listo Omar va a estar con toda la poesía Bien Omar se da solo En un ratito Con toda la poesía Y toda la música romántica En la voz de este gran locutor Armando, ¿seguimos? Acá estoy, acá estoy preparado Bien ¿Por qué a Eduardo Dualde le dicen amanecer campestre? Eh, puro mate Correcto ¿Por qué a Hugo Moyano le dicen foquito rojo? Porque está en todos los quilombos Correcto ¿Por qué a Aníbal Fernández le dicen amanecer como estamos con Aníbal? Porque se la pasa aclarando Correcto ¿Por qué a Cristina Kirchner le dicen cocina a leña? Porque ya tiene sus añitos pero todavía calienta Correcto ¿Por qué a Voodoo le dicen Delfín de Acuario? Porque cuando trabaja se boludece Si, cuando no, nada Correcto ¿Por qué a Kisinoff le dicen supositorio? Porque lo pusieron con el dedo Pero lo van a sacar cagando Correcto ¿Por qué Vivita Carrió se quiere injertar testículos? Porque si llega a perder Macri y Balotage Se va a querer cortar las bolas Correcto ¿Por qué a Aníbal Fernández le dicen damas guada? Porque están esperando que deje la manija para agarrarlo del cogote Correcto Llegamos al momento cumbre Al momento culminante Última pregunta Si usted, Armando Bolonqui del barrio Malvinas de la ciudad de Pergamino Responde bien a esta pregunta Lleva el auto cero kilómetro ¿Está listo? Estoy listo Armando, ¿está listo? Eh, un poco cagado Está nervioso Bien, ha contestado todo bien Esta creo que es la más fácil de todas Prácticamente el auto en un 99% está en su poder Atención Última pregunta El auto cero que... Ay, mamita querida Nos tiene que decir Atención, eh Nos tiene que decir Tres obras que haya hecho Mauricio Macri En los ocho años que fue jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Tiempo Sí, muy fácil El Metrobús La bicisenda Eh, Metrobús Eh, la bicisenda Vamos Eh, eh El Metrobús, la bicisenda Vamos, Armando Una más Quedan pocos segundos Una puta madre Metrobús, bicisenda Vamos, Armando, vamos Bicisenda, Metrobús Una más, una más Tres obras tienen que ser No pueden ser dos Tiempo No, no Se acaban de perder el auto cero kilómetro, Armando Pero quiero otra oportunidad No, no hay otra oportunidad para nada Mire, acaba de perder el auto cero kilómetro Pero... Hagame una cosa Me dan el auto sin las ruedas y yo se las pago ¿Cómo que perdí? Es pa' quién, a este lado No Llame mañana de nuevo, si quieren Si vino Omar se da solo En la noche de la radio Con toda la poesía Omar, ¿está listo? Omar Subase los pantalones, Omar Más No, 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 no